Tema de conversación, ¿cómo me puedo convertir como un guerrero en oración? Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ylen Enríquez y para mí siempre es un gusto compartir contigo. Probablemente estés pensando, ¿qué tiene que ver el guerrero con la oración? Es importante visualizarse como guerrero porque es necesario entender que estamos en guerra cuando estamos batallando con algo. La necesidad y el impulso de perseverar en la oración necesita tu dedicación. ¿Cómo puedo convertirme en un guerrero, una guerrera de la oración? Nosotros como creyentes podemos desarrollar la habilidad de orar continuamente y efectivamente por uno mismo, la familia, los amigos y para otros de manera descrita en la Biblia. Convertirse en un guerrero o guerrera en la oración es participar en la batalla espiritual para pelear la buena batalla de la fe. Es importante equiparse con el conocimiento de la santa palabra, ponerse la armadura de Dios orando en el Espíritu en toda ocasión, en todo tipo de oración y peticiones. Vamos a Efesios 6, versículos 10 al 18. Nos dice lo siguiente. Con toda perseverancia y suplica por todos los santos. Sigue el consejo divino. Tendrás paz y entendimiento para enfrentar las batallas de la vida. Dios te ama y yo también. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento. Donde hay mucho más de nuestra programación, hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico ovmprayformi.gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Que tengas un día maravilloso y sobre todo muy bendecido. Hasta la próxima. Bye, bye. Un Momento de Motivación